buenos días chicas como están bienvenidas nuevamente al canal hoy es día de blog aquí les traigo vámonos de compras fui a esta tienda al cosco a mí me gusta mucho esta tienda en lo personal para comprar lo que es mis cosas en mayoreo porque no no es de que vas a encontrar así súper barato pero si tienen puedes encontrar buenos precios y lo que me gusta es de que yo aquí voy una vez cada mes cada mes y medio o hay veces que hasta dos meses porque como es mayoreo las cosas me duran bastante entonces hay cuestiones hay cosas que si conviene más comprar aquí aquí les muestro está el azúcar que yo compro que la que me gusta y la sal miren le tienen el bote grande es así lo llevo a comprar yo creo que cada cuatro o cinco meses esa sal el azúcar igual no la compro seguido entonces me gusta ir porque pues vale la pena y miren aquí les muestro la lámpara yo pensaba que costaba 15 dólares porque no había visto el precio de arriba pero no esa costaba me costó 25 y muy buena y pues ahí les traigo lo que hice después para el día del padre y ahí acompañen a ver el blog después también fui aún a un lado que nosotros le llamamos la pulga aquí un flea market creo que en otro lado le llaman su el suami algo así y pues también me gusta comprar lo que es la verdura porque les dura más dura más no se hace fea tienen como mejor calidad que la de las tiendas entonces aquí les muestro ahí también fui gracias por acompañarme en este pequeño blog que tengan un bendecido domingo dios me las bendiga disfruten su domingo y nos vemos hasta la próxima bye un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.